El cambio de recorridos de colectivos se gestó con la Comisión de Transporte, se vino trabajando todo el 2017 para sacar los colectivos de 25 y San Martín, como estaba propuesta en la obra original del embellecimiento, y se pasa a 9 de julio. Entonces se hizo toda la reestructuración del recorrido del transporte para que vaya y venga por la doble mano de 9 de julio. O sea, 9 de julio hasta Belgrano, y ahí sí o sí hay que girar a la izquierda porque no se puede continuar con la vía, digamos, de circulación. Lo mismo en Gales, cuando sale el colectivo de la terminal que agarra a Matius, Gales dobla en Rivadavia. Va a haber una semaforización porque todo ese tramo va a ser doble mano para girar a la izquierda y poder retomar 9 de julio. Esos son los dos cambios importantes y en los únicos dos lugares donde se va a girar hacia la izquierda. En el resto no, hay que hacer, digamos, giro a la derecha, vuelta de manzana y retomo la calle como corresponde, digamos, con su sentido de circulación. En la 9 de julio lo que se está llevando a cabo es toda la señalética horizontal de los carriles con flechas, donde se gira y donde, digamos, y la flecha para seguir. Pero también ahora se va a empezar con la demarcación de paradas de colectivo, que es otro cebrado amarillo a 45 y el cebrado para los bancos donde para el camión de caudales. Entonces, se va a implementar eso, además de la señalética vertical, que es todos los nomencladores para ver las alturas de las calles y el nombre de la calle en la 9 de julio, que no estaban anteriormente puestos. Bueno, se va a poner todos los nomencladores y también los postes con las paradas de colectivos, ya que todas las líneas van a parar. Cada tres cuadras va a haber una parada. Los estacionamientos de 9 de julio son paralelos al cordón, no son a 45. Cuando se hizo la obra del embellecimiento y se planteó siempre, el embellecimiento estuvo paralelo al cordón. No sé si va a ser a fines de octubre o noviembre, porque también hay que hacer todo el traspaso del transporte público de colectivos. O sea que la fecha exacta no sé cuál va a ser. Puede ser octubre como puede ser principios de noviembre.